Y te noté por la calle, con tu cara de revuelto, no levantaste las manos, no classificaste pa'l movimiento, pero pensándolo bien, eres una rebata, pero pensándolo bien, yo no aguanto una mentira más, quiero ponerme listo para fondo, quiero ponerme como quiero yo, ya lo pasado, pasado, ahora vengo con otro sabor, quiero ponerme listo para fondo, quiero ponerme como quiero yo, ya lo pasado, pasado, ahora vengo con otro sabor, otro estilo diferente, yo sigo pegado, yo le gusto a la gente, porque me siento rico, también relajado, todas las cosas buenas, las han quedado en mi pasado, voy a hacerte sincero, no te equivoques, esto es timba, timba, un salsa choque, no te equivoques, esto es timba, timba, un salsa choque, no, quiero ponerme listo para fondo, quiero ponerme como quiero yo, ya lo pasado, pasado, ahora vengo con otro sabor, quiero ponerme como quiero yo, ya lo pasado, pasado, ahora vengo con otro sabor, el que se pone a ver, estaba triste, me siento contento, porque de mi vida ya se vuelo lo lamento, tampoco es lo loco, siempre ando controlado, timba, función, punto que acelerado, esto es para que mi gente lo baile con sabor, esto es para que mi gente lo baile con sabor, oye, esto es clavo, directo de Colombia, voy a hacer un cero, no te equivoques, esto es timba, timba, un salsa choque, no te equivoques, esto es timba, timba, un salsa choque, con la mano, quiero ponerme como quiero yo, ya lo pasado, pasado, ahora vengo con otro sabor, quiero ponerme listo para fondo.